Acaban de hablar del magnicidio de Luis Donaldo Colosio, y quiero que cualquiera de ustedes me responda. ¿Cuál es la explicación? Lo más lógicamente posible por la que se oculta la información. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no dan a conocer a los verdaderos hechos? A ver, el asesinato más importante en el mundo político, en todo el mundo, en todo el mundo, fue el de John F. Kennedy. Todavía no sabemos qué pasó. Se han hecho tantas versiones, se hizo una investigación de quién sé cuántos legajos de este vuelo, la Warren, sí, y todavía estamos en ayunas. Estos hechos están envueltos en una serie de velos, de misterio, porque se pueden atribuir a diferentes motivos. Intereses, personas, personajes. Algunos tal vez ya fallecieron, otros tal vez están circulando. Y cuando el gobierno da la orden de que se cierre un expediente y no se abra hasta dentro de 350 años, pues así se tiene que hacer. Inferencias, todas hipótesis. Aquí en este país existen 90 millones de hipótesis de por qué mataron al señor Luis Ronaldo Colosio. Cada uno tiene su versión. Pero de eso a llegar a la verdad absoluta no. Es muy difícil. Muy difícil. Yo creo que ni siquiera sus allegados, y en este caso pues la persona más indicada, más cercana, más interesada, ya falleció, que era Diana Laura, su esposa. Su hijo ha declarado ampliamente que no le interesa saber, no quiere participar en política, no quiere saber nada. Él vive feliz en Monterrey y tan, tan. Pero hubo una circunstancia extraña. Diana Laura no quiso hablar por el riesgo que representaba para su familia, no ella que ya había sido diagnosticada de cáncer. En fase terminal. Y al papá, que era otro de los confidentes que podría más o menos haberle filtrado algo, lo convencieron con un cargo. No, lo elevaron prácticamente al altar de figura patria. Entonces, pues yo creo que él prefirió eso a seguir moliendo. Luis, donaldo Chico también pretende algún cargo político. Lo ha manifestado en fechas recientes, así que por ahí hay un venenito político muy feo. Acuérdate que hasta se creó un grupo, un grupo Luis Donaldo Colosio, que iban a luchar dentro de la política. Y esos sí están vivos y ahí andan. Sí, hay varios. Bueno, está la fundación Luis Donaldo Colosio, pero es parte del propio PRI. Pero sí hay grupos, asociaciones políticas que llevan su nombre. Y es que detrás de esto está el roce que sin duda hubo entre Colosio y este... Salinas. No, él fue... Sí, obviamente Salinas, pero a través de este... Después del francés, ¿cómo se llamaba? Ah, de... Córdoba. De Córdoba, que hubo una reunión entre ellos y acabó mal. Córdoba, perdón. Córdoba. Que hubo una reunión de unos tres días antes, hubo una reunión entre ellos y acabó mal. Y había unos memorándums de una libreta de apuntes del propio Colosio, donde se reportaba que habían acabado mal. Entonces, ahí se deduce, algunas personas deducen, que quizá por ahí vino la cosa, pero no se sabe. Yo lo dije en días pasados y me permitiré reiterar mi opinión. A mí me sigue pareciendo muy extraño que el padre de Aburto, que es un señor que tenía dos asesinatos en México y estaba ilegal en Estados Unidos, a raíz del asesinato de Luis Donaldo, a él y a toda su familia, que todos estaban irregulares, los ampare el gobierno norteamericano. No eran refugiados políticos, no eran refugiados por cuestión de género. Eran simple y sencillamente el señor, un delincuente huido de México y la familia, gente común y corriente que vivía de lo que podía. ¿Por qué? Pero bueno, el gobierno americano, los americanos, como se dicen ellos, los amparó, les dio residencia y no sé si incluso les haya dado la ciudadanía. Bueno, incluso mucho se habló de la enemistad o por lo menos del rechazo que tenía Luis Donaldo con aquel general al que encomendaron su custodia. Ah, con Don Miro. Y todo eso, en vez de aclarar algo, lo complica. Pero hay otra circunstancia más. Luis Donaldo no subía. Luis Donaldo tenía un bajo porcentaje de simpatías. Luis Donaldo viene a repuntar en el momento en el que lo matan y todo mundo empieza a derivar que de un discurso, el presidente lo mandó a matar. Pero en todo caso, si lo mandó a matar alguien dentro del sistema, lo mandarían matar porque el tipo no elevaba. Bueno, y si lo mataron, lo mataron de una manera genial, con una preparación tal que al final de cuentas todos quedamos hechos bolas hasta los investigadores del asunto. Hay algo que tampoco está muy claro. ¿Cómo llega el supuesto asesino al lugar? Que nunca se explora eso. Es decir, que se fue en camión, con toda una pistola. Sí, llegó en camión, llegó en camión y él supuestamente no iba al mitin, pero andaba de vago y de pronto se le ocurrió que quería ir al mitin. Pero ahí, en el lugar donde se hizo el mitin, el problema es que un señor llamado José Murat, que no sé si alguno de ustedes tenga alguna referencia de él, yo lo conozco poco, el señor Murat es el que planea el sitio donde se va a hacer el mitin y al planear el sitio donde se va a hacer el mitin, deja una entrada y salida, una sola, que es donde realmente matan a Luis Donaldo, porque ahí se amontona toda la gente. Ahora, algo muy curioso, gente que iba junto a Luis Donaldo no se dio cuenta. Había un senador de Baja California, que está fotografiado junto a Luis Donaldo y este senador está fotografiado con cara de sorpresa cuando Luis Donaldo cae, porque él ni escuchó el tiro ni vio cuando lo tirotearon y parece que eso le pasó a toda la gente que estaba alrededor. Héctor, ¿qué tiene de genialidad el asesinato de Luis Donaldo Colosio? Explícanos por favor, porque a legua se notó que fue un burdo crimen de Estado. Pues si fue crimen de Estado, ¿más a mi favor? Pues sí. Ya a nadie se le ocurrió calificarlo como genialidad, un crimen es un crimen. No, sí, yo sí dije, es que hubo tantas confusiones, tantas cosas que no se aclararon. La escolta diamante, ¿se acuerdan?, que Domiro practicó y sobre todo ahí en ese lugar que se congregó tanta gente, tenía el propósito de vigilar para que nadie en forma amenazante se le acercara y sin embargo, a burto lo logró, según la historia oficial. Entonces, eso tiene de genial, que despistó a todo el mundo y no se pudo aclarar y todavía persisten dudas hasta la actualidad.